Despizarra de agua Riega siempre lo mismo, no se cambia de posición Sirven para lavar los coches Crean charquitos Abarcan amplias zonas de césped Riegan durante el día ¿Sabe el concejal que cuanto más calor, más evaporación? En verano el riego debe ser nocturno Una hora después, sigue sin moverse No despilpares el agua Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos...